¿Qué tal amigos de Sunhills TV? Estamos en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, en el Festival de Comunidades Extranjeras 2008. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Podría por favor presentarse para nuestros televidentes? Sí, claro. Soy Miguel Antonio Parro de Espinosa, delegado regional del Instituto Nacional de Inmigración en Querétaro. ¿Qué mensaje le podría dar a nuestros televidentes sobre el Festival de Comunidades Extranjeras? Bueno, es un esfuerzo que hemos realizado en conjunto con el municipio de Querétaro y es muy grato contar con la presencia de tantas comunidades que enaltecen la ciudad de Querétaro y que enriquecen esta ciudad tan bonita. Muchas gracias por estar aquí en Sunhills TV. Sigan viendo nuestra programación.